Les comento más o menos que la idea de estos diálogos de cine latinoamericano es unir, conversar, discutir a los cineastas, no solamente productores, sino también otros oficios del cine que puedan ayudarnos a retroalimentarnos y a ver cómo se está haciendo cine en otras partes de la región. Les comento específicamente sobre el conversatorio de hoy. Tenemos la presencia de Juan Crespo, el distribuidor y productor argentino de la empresa 3C Fims Group, que es una empresa que se dedica exclusivamente a distribuir cine latinoamericano, lo cual nos pareció muy interesante, nos pareció sobre todo muy conveniente que comparta esa experiencia con el público de aquí, porque sabemos y lo tenemos muy claro y muy presente en la dirección de la audiovisual a lo que nos refieren los nuevos medios, que el tema de la distribución es uno de los escollos, pero al mismo tiempo uno de los desafíos y las posibilidades del cine latinoamericano actualmente, sobre todo del cine peruano. Juan también es el impulsor de una iniciativa de próximo lanzamiento que es IBIX TV y también es parte de GEDA. Entonces, él tiene muchas cosas que comentarnos hoy y por eso les quería decir que el formato del evento de hoy no va a ser una presentación, digamos, vertical. La idea es una conversación, un toma en GACA, como estábamos diciendo hace un momento, para esto en la mesa va a estar Piedemil Bandorne, director de la DAPO, quien va a estar guiando la conversación, las preguntas con Juan. Sin embargo, nos interesa muchísimo que también desde el público, cualquier pregunta que tengan, en algún momento Piedemil va a abrir a preguntas del público. De hecho, yo también voy a estar en el público y también voy a querer preguntar, así que le voy a atender el inalámbrico, le damos la bienvenida y muchas gracias por venir. Y como dice Martín, estén atentos a los próximos diálogos del cine latinoamericano, que además es un punto que no he mencionado aún. Juan nos está licitando justamente porque ha venido para ser jurado del concurso nacional de proyectos de distribución de largometraje. Entonces, queremos aprovechar eso, es un trabajo que estamos haciendo, de traer jurados internacionales para los concursos. Y queremos que no solamente vengan y lean los proyectos, vean los proyectos, sino que también dejen un poquito de su experiencia con el público peruano. Entonces, les pido un aplauso por favor para Juan. ¿Por favor? Como ya dijo Natalia, la presencia de Juan acá se debe primero a esta idea de tener profesionales del cine y del audiovisual de otros países de Iberoamérica y que de esa manera se dé también una suerte de intercambio profesional, de un reconocimiento de nuestra cinematografía desde los proyectos. Para empezar, quería preguntarte, Juan, un poco que nos cuentes cómo empezaste en la distribución cinematográfica, quizás en el cine en general y en particular en la distribución de películas. Hola a todos. Bueno, empecé un poco por mi padre, mi padre era productor. Y en el 2001, para mi propia compañía, dedicado especialmente al cine argentino, empezamos a vender películas argentinas en el exterior. Al estrenar esta película en salas comerciales y de forma virtual, porque he oído que eso ha generado, ese tipo de propuestas han generado resistencia por parte de los exhibidores, que lo ven como una competencia a su exhibición de la película. No, no, porque lo hice fue poner al mismo valor de entrada. O sea, no tuve problemas. Yo era el productor, o sea, no es que el productor viene y me dijo, no hagas esto. O sea, lo hice como un experimento porque quería probar para dónde iba el negocio. Y no, no, no tuve problema. Y la otra cosa que me hizo pensar eso era en este modelo que funcionaba mucho en Estados Unidos, que algunos de los estrenos que salían a las salas sabían a veces que iban a ir a pérdida, pero funcionaban como excelente publicidad para el alquiler del video una vez llegara el videoclub. Es decir, que no se apostaba por una visión en la cual se recuperaba la inversión a nivel de la sala, sino de un plan que incorporaba la sala, pero como parte de una cadena mucho más larga y diseñada desde un inicio. Es decir, que no era algo así como que no me fue bien en la sala a ver qué tal me va en el videoclub, sino era una estrategia conjunta. Sí, lo que pasa es que los americanos tienen un mercado, una industria que es inmensa y que nosotros no tenemos. O sea, si yo saco un DVD en Argentina de una película, no vendo más de 150 unidades. Y te doy un ejemplo. Nosotros hicimos una película con Telefe que se llamó Plumíferos de animación. Y terminó el cine, la sacamos en DVD y vendimos 300 unidades. Y hace un año se la vendimos a Liongate en Estados Unidos y vendió 60.000 unidades en DVD. Y vos decís, ¿cómo es esto? O sea, no me cierra una película vieja ya de tantos años. Y es la industria que tienen ellos. O sea, nosotros tenemos una piratería muy grande y ellos la tienen más cuidada. Y contra eso es difícil competir. Sí, te voy a hacer una pregunta un poco estándar, pero ¿cuáles crees que son los principales obstáculos para la distribución del cine latinoamericano? Y a la verdad del cine latinoamericano, además, siento que estoy generalizando porque nuestras cinematografías son distintas, ¿no? Como tú bien dijiste, o sea, no podemos comparar Brasil con Ecuador. No, no, los mercados son distintos. Pero las películas no hay nada que... Yo hoy estuve viendo, bueno, en estos días estuve viendo películas peruanas. No hay nada que envidiar con películas argentinas, mexicanas. O sea, estamos todos al mismo nivel. El tema es eso, que no entiendo por qué no podemos cruzar esas fronteras. Todos hablamos el mismo idioma. O sea, no, no. Es algo difícil de entender. Pero ¿has identificado alguno de estos obstáculos para la distribución del cine latinoamericano? Sí, la invasión del cine americano. Es así. Es así, no tenés espacio. Algo sobre lo cual tengamos una mayor incidencia, digamos, a nivel de los profesionales del cine. Es decir, ¿crees que hay un... no un camino, pero algunos experimentos que se podrían hacer desde los proyectos cinematográficos para mejorar? Yo creo que lo que puede mejorar es la coproducción. O sea, yo creo que ahí sí se puede generar más acuerdos de coproducción, incentivos. Ahí es donde creo que podemos empezar a armar en el continente una linda industria. Pero si no, el gran cuello de botella es que los competitivos de los cines, o sea, de las programaciones, no tenés espacio. Me pasa a mí con el cine argentino. Nosotros en la Argentina estrenamos 14 películas por año y no tenés espacio. Tenés que estar todos los lunes y ir cambiando la fecha de estreno porque la otra película rompió taquilla y no tenés lugar y no te dan sala y es complicado. Entonces, creo que por ahí la coproducción sí ayuda a que la película se pueda estrenar en distintos países. Sí, absolutamente de acuerdo. Ese es un tema súper importante. El Perú en realidad, más allá del Acuerdo Iberoamericano de Coproducción, que es el Campari Ibermedia, entre otros acuerdos, no tiene convenios bilaterales de coproducción. A diferencia de Argentina, que sí tiene con España y con varios otros países, con Francia, etc. Y eso permite, digamos, un mejor ingreso en los mercados de esos países con los cuales uno coproduce, sin duda. Pero sí, ese es un camino, por ejemplo, que nos falta recorrer, digamos, consolidar la coproducción binacional con Argentina, con Chile, con Colombia, que son países con los cuales podríamos abrir mercados muy interesantes o espacios de circulación más allá de los mercados para nuestras películas. Sí, sí, porque, por ejemplo, en Argentina, el Instituto de Cine tiene lo que se llama la cuota de pantalla, que es la cuota de pantalla. O sea, vos tenés un complejo de 16 salas y el complejo está obligado a pasar 16 películas por trimestre nacionales. Está obligado, o sea, no puede no pasarlas. Aparte de eso, hay una cuota de continuidad, que es un cálculo que se hace de cantidad de butacas por cantidad de personas, y de eso sacas un porcentaje, y si en la semana alcanzas ese porcentaje, el cine no puede levantar tu película. Entonces eso es interesante, es una forma de proteger nuestro cine, que los complejos ahí no pueden chistar, no pueden hacer nada. Eso también ayuda. Entonces, una película peruana, que a mí me genera, yo puedo hacer una coproducción con Perú, y esa película peruana tiene ese beneficio. De hecho, las dos películas que distribuiste son coproducciones argentinas. Entonces, si yo me llevo una película peruana que no es coproducción, me cuesta mucho estrenarla. De esta manera yo tengo una protección. Entonces, es bueno ese intercambio de coproducción. No sé acá en Perú si está... No, no hay cuota de pantalla. No hay... Sí, hay una pregunta. Tenemos un micrófono, sí, para los amigos de internet, que si no, no van a oír. Buenas tardes. Una consulta. A partir del establecimiento de la cuota de pantalla, digamos, vos pasaste de la distribución a la producción. ¿No establecía eso una posibilidad para que los exhibidores pasasen a la producción? ¿Se dio? No, no les interesa a los exhibidores. Sí, los exhibidores en Argentina lo que están haciendo es por ahí traer ellos películas, evitando al distribuidor. O sea, ellos mismos compran sus películas y ya tienen sus complejos. O sea, que es peor para nosotros, es más difícil poder estrenar. Pero no, en producción no se meten. No hubo una... Hay una ley en la Argentina que dicen que tienen que invertir en la producción, pero muy pocas veces lo hacen. Bueno, abrimos a preguntas, supongo. Yo me he quedado un poquito confundido con lo que has dicho. Tengo entendido que tenemos los mismos problemas tanto en Argentina como aquí, de no poder ver cine de otros países latinoamericanos. Que el problema es el acaparamiento de las distribuidoras norteamericanas, de sus propias películas que no dejan espacio para películas de otros sitios. Cuando alguna vez vemos cine latinoamericano o cine europeo, es porque ha ganado algún premio y la distribuye una compañía norteamericana. Por ejemplo, el caso de Relatos Salvajes. Pero, y tú me estás diciendo que una de las maneras de poder romper ese círculo vicioso es que se distribuya como una coproducción. Entonces, si hacemos una coproducción peruana-argentina, pasaría a ser argentina, esta película en Argentina, y permitiría una distribución en Argentina. Aquí no podemos hacer al revés, porque no hay cuota de pantalla. Sí, pero es una película peruana y creo que... Está bien, pero me refiero, si hacemos una coproducción con Argentina, que hay una película argentina aquí, y no habría esa distribución porque no tenemos cuota de pantalla. Pero lo que no entendí es que dijiste que había ese problema de que había que pagar por sala comercial. El BPF. Ya, y que una manera de evitar eso era este circuito de 600 salas del... 60 salas de espacios Inca y cines independientes. Ya, esa es una posibilidad, ese es un hueco, un nicho donde... Ya, pero también dijiste al poco rato que la película en salas daba 45, mientras que en el portal daba 600. Sí, sí, eso es una... Eso es un poco lo que hice yo para pensar en el portal que estoy desarrollando. Ah, ya. Entonces, la distribución en salas, si uno quiere distribuir una película peruana en Argentina, ¿es este ICA, este ICA, estas 60 salas y el portal? ¿O cómo es? Esa era mi pregunta. No, hay... A ver, yo, por ejemplo, las malas intenciones y un viaje a Tumbuctú las saqué en complejo, o sea, salió en Hoyt, en Cinemark, en Village. El tema es el productor que viene y te dice, yo no pienso pagar BPF, entonces tienes que apuntar a otro circuito. Hay otros que te dicen, dale, vamos a darle, me arriesgo. Y entonces salimos en los circuitos comerciales. O sea, todo es un diálogo con el productor. O sea, nosotros lo que tratamos es que el productor no traiga la película, te la deje y que diga, bueno, dale, hace lo que quieras. Que esté involucrado y que ayude también en el sentido de la distribución. O sea, hacerlo partícipe de la distribución. Entonces, la idea es para poder distribuir películas latinoamericanas es que se encuentre, se piense en la distribución desde el inicio del proyecto. O sea, desde que uno tiene el proyecto y que la va a hacer, vaya pensando cómo la voy a distribuir y dónde la voy a distribuir. No, no es que el productor vaya pensando. Yo creo que el productor se tiene que juntar con una distribuidora, contarle el proyecto y que la distribuidora ayude a que ese proyecto sea más viable. O sea, pues tienen otra visión, tienen una visión comercial. Por ahí uno tiene una visión más de arte, más de un cine no comercial. Y la distribuidora te puede decir, no, mirá, vamos por este lado. O sea, si haces esta película podés apuntar a estos festivales o vamos a este mercado. Es lo que nosotros hacemos en Argentina. No es que todos los distribuidores por ahí lo hagan. Por ahí vas con un proyecto y te dicen, no, no, tráeme la película terminada. Pero nosotros lo hacemos porque también somos productores. Entonces, creo que es un potencial, se ayuda a que la película tenga un mejor futuro. Muchas gracias. No, por favor. Nosotros vemos con mucho entusiasmo desde acá la creación de la sala CINCA. O sea, digamos, con mucha envidia. Nos gustaría tener un sistema equivalente de salas que permitiesen un circuito alternativo al de los, digamos, multiplexes comerciales. Pero desde tu perspectiva, ¿qué tan bien están funcionando como espacio alternativo de comercialización de las películas que tienen dificultad para insertarse en el mercado de los multiplexes? No me refiero a su importancia como espacios de difusión de la, digamos, gran diversidad de cinematografía, ¿no? Sí. Que ahí no hay duda de que funcionan bien. ¿Pero funcionan como un circuito alternativo comercial? Mirá, hace dos años que no, te soy sincero, la verdad que no funcionaba. Y ahora es como que están cambiando un poco la política, se están poniendo por ahí más comerciales, o sea, respetando el tipo de cine, pero con una visión más comercial, con más difusión. O sea, las salas se están encargando de promocionar la película que va, cosa que antes no pasaba, y está creciendo. O sea, yo creo que fueron dos años de prueba y ahora está funcionando. O sea, es como que ves que están capacitando a la gente, están haciendo acuerdos con radios, todos de los municipios. Entonces, una película que va ahí, la promocionan, le dan presencia en la sala, porque otra cosa que pasa es, yo estoy en una película, me ha pasado, me juro que fue increíble, me dan una sala, no voy a decir igual, un complejo grande, y me pusieron el afiche en la puerta de emergencia. O sea, le salí en el fondo, estaba mi afiche, y vos decís, ¿para qué me pedís la película si no me la vas a poner? Bueno, entonces, es difícil. Y con los espacios, eso creo que este año va a funcionar muy bien. Bueno, acá en el Perú existe un 20% por el TLC, de cuota de pantalla, o sea, que se dice que es posible. O sea, no se puede pasar de ese 20%, porque en el TLC hay un tratado. Ahora, el tema, en el Perú no sé si existe una producción que supere un 20% de mercado, y no sé si en Argentina lo ha superado. Si de haberlo superado, ¿cómo aplicaron la cuota de pantalla? Y si ha habido algún tipo de antagonismo entre el distribuidor y el exhibidor con el productor. No, no, ahí nosotros tenemos un instituto de cine, que es la que se encarga de hacer la negociación con la sala. A nosotros no... El distribuidor no es el que va al frente con los exhibidores. O sea, hay una ley que se fija esa cuota de pantalla y los exhibidores la tienen que respetar. ¿Qué es de cuánto la cuota de pantalla? No, no, la cuota de pantalla... ¿Varía? No, es por cantidad de pantallas. O sea, si tú tienes un complejo de tres salas, me tienes que pasar tres películas nacionales por trimestre. Y después está la cuota de continuidad. Yo estén una película y es un cálculo que se hace por cantidad de butacas, cantidad de butacas, por cantidad de espectadores, y de eso se saca un porcentaje. Si ese porcentaje tú lo cumples, el complejo no puede levantar tu película. Ahí hasta si vos lo cumplís cinco semanas, el complejo no puede... porque si no le meten una multa o le cierran la sala. O sea, en eso tenemos un proteccionismo bastante importante, bastante bueno. Porque en Argentina se producen 110 películas por año, se estrenan más o menos. Es terrible, se armás a un cuello de botella muy grande. ¿Se estrenan 110 por un total de estrenos de cuánto? ¿Tienes una idea? No, 110 se estrenan por año. No, pero en un total de estrenos internacionales, o sea, contando todo, ¿cuánto son? No, sí, se estrenan más de 300. Quería saber qué porcentaje era, que era también parte de la pregunta. Bueno, en realidad, en el Perú no hay cuota de pantalla, lo que es la posibilidad, de acuerdo al TLC, de establecer una cuota del máximo del 20% de obras, es decir, no de salas, que es lo que acaba de decirnos. O sea, si es que hay 10, 3 tienen que estar dedicadas al cine nacional. En nuestro caso es de obras estrenadas en el año hasta 20%, si es que la tuviésemos, que es algo que se ha buscado con diferentes normas, o sea, no es algo... es algo que sí se ha buscado, pero que no se ha hecho hasta ahora. No existe una cuota, pero existe la posibilidad de hacerlo de acuerdo al TLC. Y con respecto a las coproducciones, es verdad que nosotros no tenemos una política de apoyo a la coproducción minoritaria, como sí la tiene Argentina, ni fondos para la coproducción minoritaria, ni una protección de la exhibición de películas peruanas minoritarias. Pero, sin embargo, las películas peruanas minoritarias, como por ejemplo, Pelo Malo, sí suelen estrenarse, pero suelen estrenarse con unos estrenos muy limitados, es decir, en una, máximo dos salas, y buscan estrenarse para cumplir con los compromisos de la coproducción. No porque las salas estén obligadas a pasarlas, sino porque el productor busca estrenarlo y va a buscar un espacio de exhibición, aunque sea seis meses después, ocho meses después que en el otro país, para cumplir con los términos de su coproducción. Entonces, sí ocurre, pero no hay esa protección a la coproducción minoritaria, que es algo que también es un mecanismo que habría que buscar eventualmente. Dos consultas. Había dicho que los guiones, por ejemplo, había pedido que más o menos fueran de 96 páginas, eso es como hora y media, digamos, más o menos, una película. Si, digamos, yo voy a trabajar una película de dos horas, voy a tener, es decir, más problemas que una película de una hora y media por el tema de rotación. Seguramente, sí. Y entonces, y segundo punto era los requerimientos mínimos, digamos, hablo algo de lo que es comercial, normalmente comercial, entiendo yo, digamos, cine americano, en ese formato más o menos, para que la gente, digamos, tenga fluidez, digamos, la historia. No sé si entiendo, me refiero a eso. ¿Y cuáles son los requerimientos? O sea, por ejemplo, que la película tiene que ser en 4K, o sea, porque a veces se trabaja en digital, pero uno también puede tener la película y el producto no está apto para poder exportarlo, ¿no? ¿Cuáles son mis requerimientos mínimos técnicos, digamos? Y se puede definir lo que también es comercial, ¿no? Sí, el 4K es lo máximo que uno accede hoy en día, pero en HD podés tranquilamente producir, en Argentina se produce en HD. Y después el tema de la duración de la película, primero es el tema del costo. Cuanto más larga es tu película, más semanas de producción tienes, más cara es. Y hay que ver si vale la pena. Ese es el tema. Si no tienes baches, si no hay mesetas en el guión que te hacen estirar una película, por ahí hay escenas que no representan nada de la historia. Eso es un poco a lo que aportamos nosotros desde ese punto de vista. Hay películas que fueron un éxito de dos horas, pero bueno, porque la película, porque la historia lo dio, pero siempre por ahí el cine latinoamericano abusa mucho de los tiempos. Y eso hay que tratar de ir cortándolo, ¿no? Hay escenas donde hay imágenes que están cinco minutos, una persona parada y vos decís, guau, ¿por qué? Entonces en eso es lo que tratamos de aportar desde la distribución, ¿no? Y sí, después los canales, una película de dos horas por ahí le complica un poco la vida en la programación, ¿no? Eso también. Sí, hay una pregunta ahí atrás. Mientras que llega el micrófono, solamente acotar una cosa o hacerte una pregunta, Juan. Es interesante porque tú estás planteando ciertas consideraciones comerciales a la hora, al momento de la creación, es decir, desde el momento de la escritura de guión, lo cual de alguna manera no es tan insólito, ¿no? Las personas saben cuando están escribiendo una comedia que tiene un perfil más comercial, etc. Sin embargo, tú te especializas en cinearte, fundamentalmente, ¿no? Es decir, la mayor parte del cine latinoamericano que distribuyes no es necesariamente el cine latinoamericano más comercial, sino más bien el cine latinoamericano de autor. Sí, soy independiente. Entonces me parece interesante, ¿no? O sea, estás planteando unas reglas de inserción en el mercado, de consideración de las circunstancias comerciales de la película sin querer por eso decir que hay que hacer películas comerciales, ¿no? Exacto. Entonces, por si no quedó claro. Sí, no, no. Igual, cuento una anécdota que me pasó una vez con un director de programación en Estados Unidos que yo le agarro y le digo, ¿cómo haces para ver tantas películas? Y el tipo este me decía, no, yo no veo todas las películas. Yo veo los primeros 20 minutos. Si en los primeros 20 minutos no pasa algo en la película, ya la bocho, aunque después la película sea un éxito y levante, yo necesito que el público los primeros 20 minutos se enganche. Entonces, eso también es un tema que por ahí hay películas que te pasan media hora y que no pasa nada y que después levanta y ya la gente se te fue de la sala. Entonces, es otro tema a tener en cuenta. Y yo a partir de eso lo tomé y en todos los guiones traté de mechar ahí algo. De acuerdo a su óptica, ¿cuál es el problema del cine latinoamericano? O sea, como producto, mirando la competencia que es Estados Unidos. El gran problema es el lanzamiento. La falta de dinero en el lanzamiento de una película. O sea, nunca tratamos de meter la película en el mercado. O sea, la gran cantidad de los productores se quedan sin plata a la hora de lanzarla. Entonces, la gente no conoce el producto. Cosa que los americanos, en cuanto empezaron a producir el desarrollo de la película, ya te están vendiendo los muñequitos o te están mal armando algo. Y ya cuando llega la película, ya sabe de qué se trata. Pero cuando la película está puesta ya en circulación, ¿cuál es el no gancho o el gancho? No, bueno, ahí depende de la película. Por ejemplo, te doy el ejemplo de Siete Cajas, la película paraguaya. O sea, la película se estrenó en una sala en Argentina. Sin publicidad, solamente se hizo acciones virales y metió 130.000 espectadores. Entonces, también es el boca en boca. Una vez que la película sale a la cancha, digamos, también depende de la película que el público la acepte y que en boca en boca vaya generando más público. Eso fue un ejemplo, Siete Cajas fue un ejemplo increíble en Argentina. Atrás hay una y acá. Sí, dos preguntas. Una, hablabas de las otras ventanas de exhibición. Quería pedirte que expliques un poco cada una, el modelo de negocio de cada una. Y la otra es, dado que el consumo audiovisual, cinematográfico está cambiando ahora, las nuevas generaciones consumen de otra manera. Quería ver qué cosas estás viendo en lo que va a pasar. Hay cosas como el transmedia, las múltiples pantallas, la gente ve películas en el celular. Entonces, ¿qué cosas tú ves que va a perfilarse? Ya no solo a nivel de consumo, que algo lo vemos ante los chibolos, sino en la forma como el modelo de negocio de la distribución está cambiando. Y yo creo que todo va a virar a lo digital. O sea, todo ir a las plataformas, a los celulares, todo va para ese lugar. Si ves el crecimiento en Estados Unidos del consumo de Internet, año a año es increíble. O sea, ya está casi en el 80% de la gente que ve películas por Internet. Y eso, porque hoy la gente quiere ver la película en el lugar que quiere, donde quiere, a la hora que quiere. Y hoy Internet, la tecnología, el 4G que ya llegó en Argentina. Hoy puedes ver cualquier película con un sistema bárbaro, tener los Smart TV. Yo creo que todo vira para ese lado. Después del tema de las ventanas, tenés lo que es, primeramente, uno apunta a los que son los canales premium de la región, lo que es Movie City, HBO. Hoy esos canales están muy selectivos. O sea, compran películas que son muy comerciales o películas que hayan ganado festivales clase A. Entonces, si tú no entras en ese sistema, ya tiene que ir a los cables básicos. Después entras en lo que es el Free TV, que son 24 meses después de tu estreno. Y después tienes todas las plataformas digitales de explotación. O sea, y un negocio que es muy importante son las aerolíneas. O sea, las aerolíneas están comprando contenidos a muy buen precio y es muy bueno, muy rentable, porque te compran por recorrido. Pero están buscando, cuando tú piensas en aerolíneas, son comedias, no tienen que ser películas para mayores de 18 años, no tienen que ver sangre, sexo. O sea, se apunta a distintos mercados. O sea, creo que en eso yo pienso que lo viral es lo más importante para nuestro cine hoy en día. Lo viral es internet, lo que son las plataformas. La pregunta anterior iba por las tendencias en las plataformas de exhibición. Tenía una pregunta sobre si has, tú que eres distribuidor, identificado tendencias de otro tipo, tendencias más bien vinculadas a estilos o temáticas o de ese tipo, estéticas, en lo que tú has estado viendo del cine latinoamericano reciente. No, no tenemos un perfil, es decir, me gustan este tipo de películas, tenemos comedias, tenemos documentales, musicales, películas de terror, abarcamos todos los géneros. No tenemos un parámetro de decir, bueno, vamos por este lado. No, no. Todo funciona. O sea, lo que funciona muy bien hoy, lo que hace que los cines sean digitales, que te da la posibilidad de poder estrenar recitales, óperas, documentales. A nosotros con los documentales nos ha ido muy bien en Argentina. Hemos estrenado de bandas de rock, documentales. La verdad que funciona muy bien. El público responde mucho a eso. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Todo bien. Quería decirte, más a preguntarte, en todo caso, ¿tenés conocimiento de cómo es la producción de Brasil? Porque se ven unas joyas cinematográficas muy buenas. Qué pena que no se exhiben acá en Perú, es la primera. Y la segunda, el caso de Uruguay. ¿Cómo ves? ¿Cómo apunta el cine uruguayo? Esas dos cochitas, chiquitos. Bueno, con Uruguay nosotros tenemos mucha relación. Además, estrenamos muchas películas uruguayas. Ahora estamos armando una coproducción Uruguay-Brasil, que se llama Reus 2. No sé si conocés la película, Reus. O estamos haciendo la producción de la 2. Uruguay, nada, el cine uruguayo entra muy bien en Argentina. Somos hermanos. Y después lo brasileño, el gran problema de Brasil para nosotros es el idioma. Tienen unas leyes impresionantes. O sea, los canales te compran la película. O sea, tú estrenas, el canal tiene que estar metido en la producción de la película. Y eso hace que tengan un presupuesto enorme. Es un poco la ley colombiana, que es muy buena también. Que tiene los sustentos de empresas para degrabar impuestos. Eso es más que importante. ¿Y cómo ves las oportunidades? Es una pregunta amplia, pero las oportunidades del cine peruano para su inserción en el mercado argentino. ¿Crees que eso es factible o que es difícil? No, es difícil como argentinos venir acá a Perú. El tema es eso, de empezar a, yo lo que digo es educar público. La idea es esa, empezar a armar un circuito, que la gente conozca el cine. Yo en estas seis películas que vi, películas muy buenas, que me encantaría algunas llevármelas para allá. Pero es difícil. Es complicado por los espacios que te dan, por los exhibidores. No por la película en sí, sino que por ahí no le dan el lugar que se merece la película. Entonces, tú sales con una película peruana muy buena y por ahí te dan una sala, un horario malísimo y fueron 200 personas. Y contra eso es difícil pelear. Hola. Yo quería justo comentar sobre los documentales. Yo quería preguntarte cómo ves el caso particular de la distribución de documentales. Y me parece que quizás la venta a Europa resulta incluso más fácil que la venta en los circuitos locales. Como distribuidor, ¿qué nos puedes decir? No, los documentales crecieron mucho en el mercado. O sea, la verdad que con todas las plataformas digitales y también que se han creado muchos canales de documentales, favorece mucho. Hay mucha venta de documentales. En Brasil, nosotros la verdad que vendemos un montón de documentales en Brasil. Son muy consumidores de eso. Y también en Argentina se estrenan muchos documentales. La verdad que sí, que es un mercado que está creciendo bastante. Buenas tardes. Quería decirle en todo caso cuáles son los… Quisiera que nos explique en todo caso cuáles son los pasos que debe seguir el cine peruano para poder tener, no sé si una protección de cuota de cantidad o una ley de cine para poder fomentar más el cine pronto. Bueno, ahí me puse, no lo aprieto. No, yo un poco lo que hablaba ayer con algunos productores peruanos que estábamos hablando, es que por ahí está bueno lo que hizo Uruguay. Uruguay hizo un acuerdo con las salas para que no le cobren al cine nacional BPF. No sé si sabías de eso. Porque bueno, Uruguay estrena seis películas por año. Y creo que eso, bueno, después, no sé, por ahí la pregunta para vos más que para mí. Sí, en Uruguay sí, es un caso súper interesante y el tema del BPF es un tema que preocupa en toda Latinoamérica. Porque evidentemente las películas nuestras requieren de un tiempo distinto al de las películas de Hollywood que llevan con todo un aparato de marketing internacional muy fuerte. Y entonces el hecho de que paguen por una pantalla que solamente van a guardar por una semana y luego se acabó, implica un costo muy grande. En Uruguay se dio como una negociación en la cual el Instituto de Cinematografía medió entre los productores y los exhibidores. Pero en realidad fue una negociación entre las asociaciones de productores y las asociaciones de exhibidores. Entonces ahí hubo una mediación, evidentemente una mediación parcializada en el sentido en el que al Instituto le interesa la promoción del cine nacional. Pero es una mediación, es decir, finalmente es la obligación del Ministerio de Cultura, de la oficina en la cual trabajamos nosotros, el impulsar ese tipo de proyectos. Pero es algo en lo cual necesitamos sí la participación activa de todos los productores y todos los interesados y los consumidores también. Porque al no mostrar cine peruano no solamente se está afectando al productor, principalmente se está afectando a la gente que no puede ver más que un tipo de cine. A veces porque los exhibidores creen que otro tipo de cine no les va a interesar al público. Pero en realidad para saber si les interesa o no hay que tener la oportunidad de verlo primero. Entonces es un poco generar esas condiciones que le dan la oportunidad a las películas de circular y de encontrar su público, finalmente. Yo quería hacer... Perdón, al representante del Ministerio de Cultura. Acaba de decir que hay que promocionar el producto peruano, el cine peruano. Y mi pregunta en todo caso es, existe acá en Lima el festival de cine iberoamericano que lo hace la Pontificia de la Universidad Católica. Ahí cuesta el ingreso, ¿sí? Y es para un público restringido. ¿Cómo piensas llegar a las masas? Bueno, llegar a las masas es difícil. ¿En qué sentido? Los festivales, muchos cuestan, no todos cuestan, pero la mayoría cuestan. Y no solamente el Festival de Cine de la PUC, el Festival de Cine de Lima y Lima Independiente, el Festival Transcinema, FIACI, además no solamente en Lima, sino también el Festival de Cine de Trujillo que acaba de transcurrir esta semana, el Festival de Cortometrajes Nacional de Lambayeque, el FICA en Ayacucho. Hay muchos festivales y estos espacios justamente nacen como alternativa a una oferta homogénea que hay en las salas de cine comercial donde no hay mucha diversidad. Entonces el resto de la cinematografía, tanto nacional como internacional, se ve en los festivales. El problema, lo que falta, es qué ocurre después de que esa película ha pasado por el festival. Nosotros nos hemos reunido con la gente de los festivales que nos dicen, bueno, yo me traigo la película, por muy poco dinero más podría guardar esta película en el territorio nacional un mes más, dos meses más, y darle una oportunidad por circuitos y tendríamos una oferta más diversa. El problema es que no hay salas, es decir, no hay salas dedicadas al cine de autor, no hay salas de arte y ensayo, hay cineclubes, hay algunos centros culturales que cumplen una función muy importante, pero no hay estos espacios alternativos en Argentina como lo resolvieron haciendo las salas Inca. Es una red de, y hay cineclubes además, microcines, centros culturales, es decir, hay una cantidad de espacios de exhibición mucho mayor. Entonces, es un problema bastante complejo. Ahí hay algo que creo que lo que mencionabas de la alianza estratégica con las municipalidades es fundamental. Tiene que ser algo que se inserta, creo, en el sentido de comunidad que tiene la gente. Si la gente tiene una relación con su biblioteca municipal, con su sala de cine municipal, las cosas comienzan a cambiar. Su formación literaria o cinematográfica o artística comienza a cambiar cuando ve estos espacios como cercanos y pertenecientes a ellos y no espacios elitistas como acabas de decir. Te he dicho, este es un espacio elitista, de eso podemos discutirlo, si lo es o no es. Pero, de hecho, ese es el tema, me parece que va un poco por ahí. Yo tengo una pregunta. Juan, tú has mencionado varias veces las palabras, ¿no? Cuando te refieres a la película en relación con su plan de lanzamiento, con su plan de distribución, mencionas mucho las palabras coherencia, la palabra realismo, la palabra, digamos, que estén acordes, que estén vinculados y por eso me parece muy importante lo que dijiste de estar desde el principio, desde el proceso creativo, en contacto con el distribuidor, asesoría, consejos, que el director es totalmente libre de seguir o no. Y más bien lo que te quería preguntar es, una vez la película ya está terminada o casi terminada, tú también tienes mucha experiencia en festivales, mercados, ahí es donde consigues también películas, conoces gente. Para el cine latinoamericano, ¿qué sería lo más coherente? ¿Cuáles mercados tú recomiendas si un cineasta peruano tiene su película y quiere participar en mercados o en festivales? Porque, por ejemplo, si piensas, si apuntas a Canes, es un poco, digamos, sobre todo en la coyuntura actual, porque este año en la selección oficial no había ni una latinoamericana, es decir, es por olas. Entonces, si somos realistas, si somos coherentes, ¿cuáles serían los mercados a los que tú recomendarías que vayan los productores peruanos? Yo a todos los festivales y mercados latinos, sí o sí, o sea, Guadalajara, Ventana Sur, bueno, Festival de Lima, Río, o sea, iría a esos mercados porque es lo que te abre el mercado en sí que tenemos, o sea, hoy el cine latinoamericano se vende en los canales latinoamericanos, muy difícilmente vendas en Europa, o sea, nosotros de todas las películas, nosotros por ahí vendemos una o dos por año en Europa, pero sí vendemos más de 100 en Latinoamérica, o sea, entonces, el mercado, tú vas a Guadalajara y está Televisa, Canal 11, entonces, si tu película funciona en ese festival, va a llamar la atención del programador, del canal. Entonces, yo creo que los mercados latinos son los más importantes para nuestro cine. Es interesante oírte decir eso porque hace, cuando se gestó este mercado del MICA, se pasó al MICSUR, el MICA que era el mercado de industrias culturales de Argentina, el año pasado se hizo el primer MICSUR, la premisa con la que Argentina propuso a los países de Sudamérica hacer el MICSUR era, en realidad, la gente no sabe que el principal intercambio cultural comercial se da entre nuestros países. En general, pensamos que no, que seguramente estamos, digamos, cuando logramos exportar, exportando principalmente al Asia, a Norteamérica, a Europa, pero no es así. Entonces, el MICSUR fue un intento de visibilizar eso, eso que tú acabas de mencionar, pero oírselo decir a los ministerios de cultura es una cosa, oírselo decir a un distribuidor que literalmente está vendiendo en estos mercados es un poco diferente. Hola, ¿qué tal? Yo te quería hacer dos preguntas. Yo ahorita estoy justamente chequeando cosas del Ministerio de Cultura, hay una tercera convocatoria que va a salir para realizar un cortometraje. Mi pregunta era básicamente para que me dieras algunos consejos en cuanto a producción. Si tú crees que es sumamente necesario, por ejemplo, lo que mencionabas, de que a veces mochabas cosas en los guiones, pensar muy bien en el guión, digamos, no gastar tanto en la producción de la película y pensar un poco más en la distribución. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es sobre la educación del cine, tanto en el Perú como en Argentina, porque desde mi punto de vista me parece que en el Perú falta mucho de eso. Hay muchas personas que no conocen justamente la distribución y todo lo que trata el cine y tienen que venir a conferencias, conocer más por sus propios medios que en las universidades. Hay universidades que son particulares y que sí, yo soy de San Marcos, es una universidad nacional, donde lamentablemente de estos temas no se habla mucho, o sea, se conocen, pero no a profundidad. Entonces, quisieras que me expliques un poquito más o menos cuál es la diferencia, cómo es en Argentina, porque me parece que ahí hay un poquito más de… se trata mucho más de estos temas y también hay bastante apoyo, cosa que no pasa aquí en el Perú. No, en Argentina lo que tenés es que son carreras, o sea, hay muchas universidades de cine, hay escuelas y universidades, o sea, son carreras de cinco años. Entonces, uno sale de ahí bien formado, donde tenés todas las materias, comercialización, producción, guión, dirección, o sea, son carreras ya importantes y tuvo un auge enorme el cine, el estudio del cine en Argentina. Con respecto a lo que tú dices de tu proyecto, yo lo que te digo es tratar de tener varios tratamientos de tu guión, o sea, que no te quedes con uno o dos tratamientos, tratar de darle rosca a tu proyecto, a tu guión, de encontrar la vuelta, de hablarlo con gente, de ver qué les parece, creo que es la mejor forma de llegar a un finish bueno, ¿no? A ver, ¿qué tal? Yo quería preguntarte más sobre el portal que has mencionado, que estás desarrollando. Si es un proyecto comercial, o sea, con fines de lucro, y cómo va a funcionar eso, o sea, de dónde, cómo van a ganar la plata ustedes, y cómo se distribuye eso a los productores de las películas que aparecen en el portal. Bueno, el portal es una idea de hace años, como dije. El portal se va a financiar, primero porque va a ser por suscripción, va a haber estrenos, y el productor va a tener un código donde pueda acceder para ver cómo funciona su película, donde se va a llevar el 50% de todos los ingresos de su película. Aparte de eso, estamos arreglando con municipios para poder solventar y que haya mayor cantidad de tráfico en el portal y que se puedan conocer las películas, porque mi idea también es promocionarla, no solo poner una película terminada, sino, bueno, empezamos a producir una película y que se promocione en el portal, que haya una interacción con el público del proceso de la película, en qué situación están, los avances. Entonces eso hace que cuando vos termines tu película, ya tengas un público que le interese o no lo que has hecho. Es un poco esa idea, ¿no? De fomentar y hacer conocer y educar al público, ¿no? En ese sentido. Bueno, las coproducciones, por ejemplo, ahora la que estamos armando con Uruguay y Brasil, en verdad se arman, vamos a presentar Ibermedia, o sea, eso también es importante cuando uno arma una coproducción, ver qué país es el que menos presenta. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es Argentina presenta varias películas a Ibermedia, entonces dejamos a Uruguay que sea mayoritario para que pueda presentar a Ibermedia porque se presentan muy pocos proyectos, de esa manera tener mayor posibilidad. Pero las coproducciones es como un proyecto propio, o sea, el único acuerdo son de porcentajes de territorios, actores, cabezas de equipo, eso se define en una negociación con cada productora. O sea, no veo algo distinto, es solamente ponerse de acuerdo con las demás compañías y definir qué aporta cada uno, quién es mayoritario, quién es minoritario. Ya son negociaciones privadas, es muy variable eso. De coproducción. Y en verdad podés ir mucho, hay muchos festivales que tienen lo que se llama el work in progress. Guadalajara, Ventana Sur, Guadalajara es bastante importante para todo lo que es el tema de coproducción, creo que es lo más fuerte que tiene Guadalajara. Entonces ahí tú presentas tu proyecto y vas a tener otra productora que dice, bueno, me interesa, arman las reuniones, y ahí es donde empezás a negociar. Creo que los festivales y los mercados son lo más importante para generar una coproducción. Sí, el tema de los cortos funciona muy bien en lo digital, en las plataformas, porque los canales de televisión no les interesan los cortometrajes, y en las plataformas funciona muy bien. Creo que les dio una ventana toda la era digital a los cortometrajes para que se hagan conocer. Y ves una perspectiva comercial en los cortometrajes. Sí, hoy día para las plataformas, sí. Con respecto al videoarte, que también son como cortos, son tal vez un poco temas más experimentales, distintos, pero también hay alguna manera de distribuirlos, tal vez alguna más a más personas, porque sí hay festivales de videoarte, pero no... Sí, muy poco. Sí, ahí un poco son esas, son las plataformas lo que te da la posibilidad de hacerte ver y que tenga un rédito económico el corto. Como te dije, tanto los canales de Free TV o de Cable no son partícipes de la compra de cortometrajes. Sí de documentales, pero no de cortos. Pero si Netflix te los compra, el Claro Video te compra, hay muchos portales importantes que compran ese contenido. ¿Ya se apostó alguna vez por distribuir una obra particularmente experimental? Tuve una, pero nada, me llegó una sorpresa porque no me fue muy bien con ese experimento. Pero nada, vendimos un paquete a Estados Unidos de películas, donde dije, bueno, te meto a esta película porque necesito que se vea. Y a las dos semanas me llama el gerente de programas y me dice, che, ¿tenés más de esto? ¿Ves lo que interesa en Estados Unidos? Y vos decías, por Dios, la película no encontraba su... No había forma de meterla a ningún lado y funcionó en Estados Unidos. Esas son cosas que no conocés el público, no sabés los gustos del público. Y sí, hay mercado para todo. Eso es una realidad. Va un poco en la lógica de lo que decías, que finalmente estás buscando un nicho y que por ende el hecho de pensarlo en esos términos y no en estos otros términos que muchas veces aparecen donde pensamos en millones, en millones, en millones. Pensar en nicho es pensar también que, lo que acabas de decir, que hay lugar para todo y que vale la pena apostar también aún por lo más experimental. Exacto. Nuestro contenido, o sea, nuestro cine, si uno hace una buena distribución inteligente y apunta al público, es interesante, o sea, hay un mercado interesante. O sea, en Argentina, yo te doy un ejemplo de una película que estrenamos en Argentina y que en el circuito comercial hicimos 30.000 espectadores. Digo, bueno, bien. Y el productor, muy piola, me dice, Juan, y si vamos al interior del país y yo viajo y la presento, y le digo, bueno, dale. Entonces empecé a armar todo el circuito de distribución con el actor y el director viajando a las distintas zonas del interior del país y metimos 70.000 personas. Entonces, hay un público, lo que pasa es que no te dejan llegar a ese público porque las salas no te las programan. Entonces, si armas, yo creo, no sé, una película peruana, si vas con un actor a todo el interior de Perú, te aseguro que llenas la sala. Como pasó en Argentina, era increíble. O sea, íbamos y eran salas llenas, llenas, llenas. Cuando vimos el número final eran 70.000 personas y dijimos, wow, hay algo que está pasando acá, ¿viste? Entonces, el público existe. El tema es que no le llega a la película a ese público. Y ahí es donde tenemos que tratar de romper esa barrera. ¿Algunas preguntas más? Sí, una más. ¿Cuál es el porcentaje de retorno esperado, o monto, o porcentaje de inversión en la película por la comercialización en plataformas tradicionales y no tradicionales, de asesine y televisión o digital? Digamos, dentro de un esquema de financiamiento de un film. Y depende un poco del éxito de la película. En lo que es sala, depende del éxito. O sea, ahí ya no puedo decirte, pero lo que es venta, vos calculás que una película latinoamericana, media, que no tenga un éxito de taquilla, puede generar en Latinoamérica unos 50.000 dólares, 60.000 dólares de venta, más o menos. Durante el proceso de dos, tres años. Pero después taquilla, ya ahí depende de la peli. Ahí ya desconozco. O sea, depende del éxito. Vos calculás el total de taquilla, al productor le llega más o menos el 35% del valor del ticket. Y ahí es el cálculo, si metió a mil personas, a 10.000. Digamos, para precisar, ¿qué tan bien le van a las películas exitosas locales en un recorrido latinoamericano? Muy bien. O sea, lo primero que te pregunto, ¿un canal premium, un movie city, o cuál es el box office local? O sea, a partir de ahí tu venta se incrementa. O sea, si vos hiciste 10.000 espectadores en una película argentina, vas a vender a los cables básicos de toda la región, a internet, DVD y nada más. Si vos hiciste 300.000, 400.000, 500.000, un millón de espectadores, ya es otra cosa. O sea, ya la película la ven con otros ojos, tiene otros valores. Es distinto. ¿Qué tal? Ahora que mencionan sobre la llegada del cine al interior de los países, ¿qué tanto puede hacer el Ministerio de Cultura para lograr que los gobiernos regionales participen en las producciones que son propias de las regiones? Por ejemplo, como concursos, o yo qué sé. ¿Para mí? ¿Para mí? Para Daf. Para Daf. Bueno, a ver. Los gobiernos regionales, no sé, pero sí es un camino que hemos pensado en algún momento. Hay antecedentes de gobiernos regionales que han puesto dinero en películas. O sea, sí ha ocurrido. Pero no ha ocurrido de una manera ordenada. No es como que haya estos fondos constantemente para el desarrollo del cine en las diferentes regiones, como hay en otros países, ¿no? Donde si uno desarrolla una película en una región en particular, tiene ciertos apoyos de esa región. Aquí no ha ocurrido de esa manera, ha ocurrido, digamos, básicamente dependiendo de la voluntad de quien estaba en el gobierno regional en su momento. Pero lo que sí hicimos nosotros fue, desde hace un par de años, trabajar con las instancias descentralizadas del Ministerio de Cultura o desconcentradas, principalmente que tenían autonomía presupuestal. La primera siendo Cusco. Y con Cusco ya van dos años que organizamos, coorganizamos concursos. Cusco ahora tiene un concurso regional de cortometrajes y financia a nivel nacional, no solamente para Cusco, sino para todo el país, un concurso de proyectos de largometraje de ficción en lenguas indígenas. Entonces, eso porque a ellos les interesaba impulsar eso. Y de la misma manera nosotros creemos que otras regiones podrían tener intereses regionales para generar fondos específicos. No sé, voy a decir cualquier cosa, pero digamos, TACNA, que ponga un fondo sobre, no sé, pues historias de frontera. O no sé, puede no ser tan específico, digamos, tan temático, pero puede responder a cómo ven ellos las necesidades de su región y generar fondos de esa manera. Eso además del trabajo que tenemos que hacer para fomentar la producción a nivel nacional, lo que se llama la Film Commission, no hay una Film Commission en el Perú y no hay comisiones que impulsen el desarrollo del cine a nivel regional. Eso es un gran pendiente del Estado y sí se tiene que llevar a cabo. Pero hay estos pasos iniciales. También un paso es simplemente tener información. A veces antes de lanzar algo grande hay que simplemente tener la información, saber dónde hay, por ejemplo, productoras cinematográficas en el país. Hay regiones donde hay bastantes, hay otras donde hay menos, es decir, que podrían dar menos soporte para una filmación si fuese a ese lugar. Hay regiones donde se tiene que llevar todo desde Lima. Entonces complica la producción en ese lugar en particular. Entonces reunir toda esta información es como lo primero que se está haciendo y que se tiene que hacer para luego impulsarlo. Pero sí, tienes toda la razón. Creo que eso más bien sí funciona muy bien en Argentina. Sí, en Argentina lo que funciona es que cuando salís a filmar, a grabar al interior del país, el municipio, la gobernación, lo que hace no es darte plata, pero sí te da pasajes, te da estadía, te da comida y te da movilidad. Entonces eso en tu presupuesto es mucho dinero. Entonces te ayuda de esa manera. Ellos tienen todos canjes. Para el municipio no es plata, no tiene que erogar, pero a vos te ayuda un montón. Eso es lo que pasa en Argentina. Hola, hace un momento mencionaste acerca de plataformas por internet. Quisiera que especifiques un poquito más eso, de qué trata. Otra pregunta, esa es la primera. La segunda. Relatos Salvajes es un conjunto de cortos. De repente tú conoces, yo desconozco. Si estos cortos se han distribuido antes como cortos, antes de formar la película o fue de frente a promocionarse como una película. No, no, fue siempre una película. Siempre fue una película. Siempre fue una película. Y en el momento de la producción, en el momento de la realización, ¿cómo fueron? ¿Por diferentes meses? ¿Por diferentes etapas? No, no, lo armaron con un diseño de producción de largometraje. De largometraje. Sí, 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 nunca fue pensado como cortos. Ah, ya. Y la tercera pregunta. Mencionaste el apoyo bastante del cine, los estudiantes allá, de las universidades y eso, ¿no? ¿Qué tanto es el campo laboral o qué tantas oportunidades o la demanda es allá para jóvenes estudiantes? Es una salida laboral increíble allá. O sea, allá el instituto está dando muchas ayudas, muchos incentivos a la producción, muchos premios, tanto a nivel nacional, o sea, de lo que son las principales capitales como en el interior del país. O sea, ellos distribuyen los premios por zonas. O sea, en zona norte, zona sur, zona centro. Entonces, todos tienen las mismas posibilidades. No es que el que está en capital tiene más posibilidades del que está en el sur. O sea, todos tienen la misma posibilidad de producción y de llegar a los premios. Entonces, eso hace que regionalmente, o sea, en todo el país haya un nivel de producción bastante importante. Por eso se formaron tantas universidades y hay tantos estudiantes de cine allá. Por ejemplo, yo en mi productora tengo, por ejemplo, tengo tres peruanos, hay tres personas peruanas trabajando en mi productora, que son cabezas de equipo, o sea, que estudiaron allá. Y son increíbles laburando. Hay un nivel de producción muy alto. Y esa igualdad de oportunidades en la producción que distingues o que notas entre, por ejemplo, los que están en Buenos Aires y quienes están en el interior del país, también se refleja en una igualdad de las condiciones de distribución de las películas o no tanto. Es decir, una película producida en el interior accede a los fondos, de igual manera que una película, digamos, producida en la capital. Pero a la hora de enfrentarse con el mercado, ¿tiene las mismas condiciones? Porque sí, a ver, es difícil si el que está en el interior elige actores del interior, que no los conoce nadie, pero tú podés estar en el interior y agarrar actores que son muy conocidos, y ahí sí tienen la misma posibilidad. Pero tienen los mismos derechos, la misma cuota de pantalla, todo, o sea, eso tiene la misma... Además, hay películas de Córdoba, de Mendoza, que han funcionado muy bien, muy bien. Pero sí, pero no te van a oír en internet. No, para el streaming. Más o menos quisiera tu opinión sobre esa ley que cubre a las películas peruanas para que tengan un margen mínimo de exposición en las salas. Eventualmente ahorita no las tiene, pero las tendrá en algún momento, por ejemplo, acá cinco años, más o menos dónde estamos. Bueno, sí he intentado varias veces impulsar leyes en esa dirección. En el gobierno anterior se intentó, en este gobierno lo hemos vuelto a intentar. Ha habido una falta de consenso que suele ser el caso en todos los países. En realidad, cuando hay una oposición a esto, suele venir del área de economía y finanzas, que son contrarios a generar condiciones especiales para algún tipo de sector en particular. ¿Por qué? Porque desde los ministerios de economía, en general, no se toma en consideración la particularidad cultural. Entonces dicen, bueno, ¿por qué para el cine y no para los zapatos? Básicamente es así y lo dicen muy abiertamente. Entonces no estoy contando nada secreto. Esa es la posición básicamente oficial. ¿Por qué beneficios para uno y no para otros? Desde el Ministerio de Cultura, nuestra posición es que los productos culturales afectan nuestra identidad cultural de una manera particular y que por ende no son productos como los demás. Si bien se insertan en el mercado como los otros productos, tienen efectos en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo consumimos, en los valores que tenemos, en la noción de sociedad que construimos, en los valores solidarios o no. Es decir, el cine nos genera un sentido de pertenencia a una comunidad particular y que por ende tiene que ser, es muy importante generar condiciones para su circulación adecuadas. Esto evidentemente es un debate ya a nivel político más que técnico. Nosotros hemos ido y hemos discutido de forma técnica lo que creíamos que debía ser una ley de fomento del cine, que además no era una ley que se generó desde el Estado, sino se generó con el aporte de todos los productores y los diferentes sectores vinculados al cine. Lamentablemente ahí es una cuestión también donde la oportunidad política se da o no se da, donde la fuerza política para impulsar un tema en particular se da o no se da. Y entonces lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo y generar las condiciones y hablar de estos temas, sensibilizar a la gente, no solamente a los que están interesados en el cine, sino a los demás. Y no creo que solamente para el cine, creo que para el cine y para el resto de la actividad cultural. Estaba haciéndome un resumen de los tips que está bajando, para desde la distribución poder pensar mejor la producción de nuestras... Nos recomendabas esta cuestión de los formatos y la duración, la cuestión de los nichos, la cuestión de los actores. ¿Hay algo más que desde la distribución tú puedas recomendarnos para pensar mejor esta etapa crucial que va a tener nuestra obra que es ya cuando entre a competir o intentar circular en mercados? No, creo que esos son los puntos más importantes. Pero después te puedo decir, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es agarrar a los actores, ver el Twitter de ellos, cuántos seguidores tienen. Eso es terrible, te digo que funciona muy bien. Es otro tema a tener en cuenta. Es una red impresionante. Pero no, no, creo que esos son los puntos más importantes. Me parece una pregunta más y con esa terminamos. Sí. Bien, me llama la atención que usted siendo distribuidor, vale decir que veía la parte del retorno de dinero de la película, de pronto, es decir, del momento en que la película ya está lista, de pronto comienza a retroceder en los pasos de la producción y empieza a preocuparse por el guión. Entonces, si uno ve la calidad técnica de las películas latinoamericanas hoy en día, la calidad técnica tanto a nivel cinematográfico, actoral, de edición, de sonido, es bastante alto. Y sin embargo, yo tengo la impresión que uno de los problemas más álgidos es la manera como se cuenta la historia, vale decir, el guión. Entonces, cuando uno a veces ve a películas latinoamericanas, uno ve una cierta intención del guionista, del director, pero que no termina de plasmarse por completo. Vale decir, algo en el proceso, y si uno comienza a hacerlo, a ver los problemas, algo en el proceso, en el guión, ha fallado. Y con el esfuerzo que supone hacer una película, nadie quiere hacer una película fallada, todos quieren hacer una película tan impresionante que la gente se pelee en la taquilla o en la puerta para entrar. A ver, en su experiencia como distribuidor, ¿cuáles son los problemas que ha visto ahora que está analizando los guiones? ¿Cuáles son los problemas de guión más comunes que se presentan? Entre la idea que se pone por escrito y ese mismo guión que llega a realizarse, bueno, de manera más o menos eficiente en un producto audiovisual. ¿Cuáles son los puntos que están ahí? Yo creo que ahí es el tema en la elección del director. Una cosa es el guión y otra cosa es llevarlo a pantalla, lo que figura en el guión. Yo creo que ahí puede ser que falle el director. ¿Quiere decir que usted ve el problema no tanto en el guión como en la elección? Porque si la historia está buena, el guión funciona y uno lo lee y le llega una cosa ese guión y es muy difícil ese guión por ahí llevarlo a la pantalla. O sea, me ha pasado que hemos tenido guiones increíbles y la pifiamos con la elección del director. ¿No será que hay trampas en el guión y en la manera como se escriben los guiones que son demasiado escritos en términos literales y que al adaptarse al formato audiovisual, es decir, de la imagen, no hay equivalentes literarios con los equivalentes visuales? Puede ser el tema de los tiempos que toman o demás, o demás, pero yo ahí lo veo más por la dificultad de llevar eso a la pantalla que por el guión en sí. Creo que ahí está el cuello de botella y también, obviamente, el dinero de producción que uno tiene para ese guión si equivale a la plata que yo tengo para producirlo. Ahí está, pues empezás a cortar, decís, bueno, tengo que explotar un auto, en vez de explotar un auto pasa uno caminando, qué sé yo. O sea, y esas cosas también dificultan al guión que uno tiene a lo que queda al final, ¿no? O sea, lo que hay que ver es eso, qué guión tengo y cuánta plata tengo para ver si eso lo puedo llevar a la pantalla. Entonces, los puntos críticos, aparte del dinero, vendría a ser el guión, asumiendo que está bien, el responsable de llevar ese guión a la pantalla y qué es el director. O sea, ¿tenemos un problema de dirección, diría usted? Y yo creo que sí, muchas veces sí. Sí, sí, porque hay directores para todo, hay directores de comedia, de acción. Si yo tengo una comedia y agarro un director de acción, veo difícil que la película salga bien. Entonces, para usted, ¿cuál sería la definición de un director? ¿Cuál es la labor del director? ¿Cuál es la labor del director? Y es el que manda. Una vez que vos elegís un director, el productor está así, encadenado a lo que decide el director. O sea, es importante saber del currículum del director, qué hizo, qué no hizo. Dirigido. Y bien. Hay dos preguntas vía streaming. A ver. La primera es si tendrías alguna sugerencia para el cine peruano. Bueno, la primera. ¿Tienes alguna sugerencia para el cine peruano? O que sigan haciendo el cine que están haciendo. La verdad que a mí me sorprendió, me gustó. Y que empiecen por ahí a ver el tema de tener coproducciones para poder fomentar y incrementar la calidad del cine, ¿no? O sea, para poder cruzar fronteras. Eso es lo más importante. Perdón, la otra pregunta es si crees que en algún momento el cine latinoamericano será tan exitoso como el cine de Hollywood en nuestro propio continente. Yo creo que sí. Y es más, ahora se están haciendo los premios, lo que son los premios platino, que serían como los Oscar latinos. Y creo que eso le va a dar mucha más fuerza, porque va a hacer conocer las películas en la región. O sea, hoy los premios platinos, esta es la segunda edición, pero de acá a 10 años van a ser 10 ediciones. Y una película que te gana un premio platino, por ahí los países van a decir, ah, yo la quiero estrenar. Entonces, creo que eso es una buena movida. Excelente. Bueno, para terminar y antes de tus palabras finales, si quieres darlas, en esta reunión solamente quería resaltar un tema que me parece muy importante. Sin dejar de lado la responsabilidad que tienen los estados de asegurar las mejores condiciones para la distribución de sus cines nacionales y de la diversidad del cine en las pantallas de un país. Creo que tú has planteado también la responsabilidad que tienen los productores y los distribuidores de plantear estrategias creativas para sortear las dificultades que hay para entrar en el mercado. Estrategias que son, pensaba, similares a las de los músicos una vez que ya no vendieron discos, que empezaron a, por ejemplo, a mover su música por internet para promocionar los conciertos. Cuando hablabas de tener al director o al actor acompañando la película por diferentes ciudades, pensaba un poco en eso, en volver la experiencia cinematográfica a una experiencia más performática, donde también está presente sus creadores y también aprovechar estas nuevas pantallas, la del celular, la del tablet, la de la computadora, la del Smart TV, no necesariamente para reemplazar definitivamente la pantalla de cine, que todos amamos la experiencia cinematográfica de la sala, sino para darle sostenibilidad al proyecto cinematográfico que tiene enorme dificultad para recuperar su inversión en las salas de cine. Me parece que es un poco el espíritu de lo que has estado comunicándonos, me parece muy interesante, sobre todo esta experiencia también del estreno simultáneo, virtual y en pantalla, y lo que eso nos puede dar, que no anula la validez de ninguno de los dos, pero como que genera un complemento. Entonces sí, me parece muy interesante lo que has compartido con nosotros, te agradecemos mucho que hayas aceptado, no solamente ser jurado, sino además compartir tu experiencia con toda la gente que ha tenido bienvenida acá hoy día y con los amigos que nos siguen por internet, y bueno, no sé si querés despedirte de alguna manera en particular. Muchas gracias por recibirme, la verdad la pasé bárbaro, ya mañana estoy volviendo a Buenos Aires, es la primera vez que estoy en Lima, la pasé increíble, gracias Kike, la verdad que me trató muy bien, ustedes me trataron muy bien, he visto muy buenas películas peruanas, ya sabrán la decisión ahí, cuáles son las ganadoras, y nada, la idea es que se siga produciendo, veo que cada vez se están produciendo más, Nati, me dijo ayer, cuántas películas, 17 películas, es un montón, y que sigan con esa premisa, y en todo lo que yo pueda ayudar, yo dejo mi mail, mi contacto, bienvenido, estoy a su disposición, y cualquier ayuda que les pueda dar, ahí estaré. Así que muchas gracias por todo y por estar acá. Gracias. 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 Gracias.